Este sábado porque tú lo pediste Prodoardo de berrón y cerveza Siempre desacatado, la menor es mala No puedo mencionar una en específico Porque mi papá me ha hecho pasavergüenza en todos los lados Nunca supe su mal No Y dividir Mucho hay menos Para quien está tiene que estar y quien no está no tiene que estar Respuesta de Reina de Belleza Una día a la semana Sábados 8.30 de la noche Dominicano por pipa Lo que está en su lado